El gobierno dejó este jueves iniciado los trabajos de la Autovía Circunvalación del Nordeste que fue solicitada en reiteradas ocasiones por el pueblo franco-macorizano. Ramón Antonio Pepín, viceministro de Obras Públicas, asegura que esta vía será terminada a principio del año próximo y tiene un presupuesto aproximado de 1.200 millones de pesos. Y hoy, dando cumplimiento a la instrucción del presidente Medina, dejaremos formalmente iniciado la construcción de la circunvalación de San Francisco de Macoriz, de esta importante ciudad. Y permítanme mencionar algunos de los beneficios que va a traer esta circunvalación. Va a traer beneficio en la movilidad, va a traer beneficio en acortar el tiempo de trasladarse de un lugar a otro. Va a traer beneficio al medio ambiente porque se va a emitir menos gases nocivos como el CO2. Va a permitir que una zona altamente productiva esté con una vía de primer orden en el mundo. Y ahora paso a hablar de las características que tendrá esta importante vía. Es una vía que está diseñada para una velocidad de 80 kilómetros por hora. Tendrá dos carriles de 3.65 cada uno. Paseo a ambos lados de 2 metros. Y contará con un sistema de seguridad de primer orden con pintura termoplástica y con un sistema de seguridad de baranda en los casi 10 kilómetros que tendrá esta importante vía. Asegura que los recursos de la obra están contemplados en el presupuesto de este año. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.